Bien, ya estamos en este momento al aire y le agradezco muchísimo a los amigos de la Central de Abasto, al abogado Antonio Díaz Lombardo, amigo de muchos años, periodista también, que nos hace el favor, que es representante de la Central de Abasto, que esté esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Resulta que nosotros hicimos... Me dejas presentar y presentamos y ya luego no... ¿Cómo estás? Gracias. También está con nosotros José Antonio Cabello, vivanco. José Antonio Cabello, vivanco. Ya está con nosotros y él también es comerciante, representante de los comerciantes de la Central de Abasto. Toño, qué gusto. Muchas gracias aquí, el gusto de nosotros, que nos permitas estar hablando contigo un momento. Y nos acompaña... Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, que también tiene que ver con los comerciantes de la Central de Abastos. Toño, nos ibas a comentar cómo empieza este asunto de la despensa, porque debe usted saber que la Central de Abasto, en este momento que es tan importante, lo tiene desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Pero ahora creo que es muy importante el hecho de tener despensas que puedan llegar a la casa de usted a un precio muy, muy cómodo. En algunos casos a la mitad de lo que compraría usted el súper, en alguna tienda de estas dedicadas a la venta de mercado y de cosas, mucho más barato, pero con muchas ventajas. Toño, platícanos de cuándo empezó, cómo va y hoy, porque es importante saber lo que están haciendo. Sí, mira, nosotros hacemos una despensa centralera desde hace aproximadamente cinco años, cuando creamos el APCA, que es la Asociación de Participantes de la Central de Abastos. Y nos dimos a la tarea de, además del trabajo normal que nos da para vivir, pues unas horas echarle ganas a esto, porque en México hay hambre. Cuando se viene lo del coronavirus, nos dimos cuenta, cuando se empezaron a encerrar en Italia, en España, que eso venía para acá. Entonces comenzamos a crear tiempos y movimientos, logística, y nos dimos cuenta que podíamos sacar una despensa como la que están viendo, a este precio, incluyendo entrega. ¿Incluyendo la entrega? Incluyendo la entrega. O sea que si yo vivo del otro lado de la ciudad, de todas maneras cuesta. ¿Cuánto está costando la despensa? 385 pesos solamente. Solamente con entrega. Oye, pero bueno, a ver, agrégame el tema de cómo empieza, entonces hacen todo un operativo. Pues comenzamos hace muchos años, cinco años, a llevar las despensas a las colonias pobres de Puebla. Lo hacía mi amigo Antonio Cabello, que él sí es originario de ahí, lleva 35 años. Él y su papá son carniceros. Bueno, yo me reúno porque fui su abogado, somos amigos, el periódico, todo. Y de repente nos echamos un proyecto muy padre que fue el Chalán de la Central, que es un periódico que editamos nosotros. Lo conozco, lo conozco. Y ahí comenzó el APCA. Bueno, la cosa es que el que tienen que explicar, porque el que es el operativo es mi querido amigo, porque realmente la operación ya la logró. Es decir, ya estamos ahorita contigo, Fer, por una razón. Ya podemos recibir pedidos y cumplir 24 horas después en tu casa entregada para que ni siquiera salgas a exponerte. Es una maravilla, son veros productos. Bueno, ahorita Antonio Cabello nos va a decir, ¿no? Como que platícanos. Yo creo que el que debe platicar es Antonio Cabello, porque él es el que va a platicar sobre todo las condiciones alimenticias y de sanidad de esta gran despensa. Cuéntanos. Mira, yo llevo, como dice aquí Antonio Rivera, llevo 35 años en el negocio de Central Abastos. Sí. He ido aprendiendo mucho, empecé a ver todas las dificultades que teníamos como comerciantes en cuestión, jurídicas y contables. Ok. Este, muchos de mis congéneres tienen muchas ganas, pero siempre nos duele esa parte. Entonces, a partir de ahí, creamos la asociación de participantes de la Central Abastos, el cual tiene... El APCA, aquí está, lo estoy viendo y tiene... Esa es la que está muy bonita. Sí. Es la que... La que tienen todos ustedes. Un sentimiento de pertenencia. Ya, entonces, con esa credencial y que te afiles a nuestra asociación, nosotros te vamos encaminando en muchos conceptos como, reitero, la parte contable, la parte jurídica, donación y reparación de sillas de ruedas, que lo hacemos a partir de Rotary International, acceso al seguro... Una serie de beneficios que los comerciantes de Central Abasto están haciendo más allá de todo su ejercicio cotidiano de vender. Así es. Entonces, todo eso integrado... Sí. Hacemos la despensa centralera, que es ese producto, que llega muy barato porque nosotros tenemos productores. O sea, esos productores pertenecen a la asociación... Claro. ...y nos dan un precio de excelente mayoreo. A ver, dame una... Dile al público de qué consta una despensa centralera. Yo me dedico a las carnes, pero... ¿Cuesta 385 pesos? No, pero es más costo de envío. Más costo de envío. O sea, ya incluye toda la logística... Ok. ...para tomarte el pedido... Sí. ...y mandarlo hasta las puertas de tu casa... Ok. ...de un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pero es esta despensa. Sí, pero esa parte la voy a explicar ahorita a mi compañero. Ok. Muy bien. La parte que me toca a mí es... Tiene 10 verduras, ¿sí? Que vienen detalladas específicamente por kilos en cada despensa. Ya la vi. En este caso, esta semana trae... Tiene jitomate, tomate. Trae mango, calabaza, cebolla, tomate, jitomate, jícama, acelga, cebolla, limón... Y por ahí me falta un producto, pero aparte de eso, le ponemos un poquito, un extra. ¿Qué es un extra? Trae aguacate, trae pepino, que eso son ciertas donaciones que nos dan nuestros productores... Claro. ...y lo podemos incluir. Claro, claro. Esta despensa no pesa menos entre 10 a 12 kilos de pura verdura, ¿eh? Nada más es la parte de la verdura, pero aparte trae otra... Sí, trae... Trae la proteína. Nosotros le llamamos... Sí, es la palabra correcta. Trae arrachera, medio kilo de arrachera, medio kilo de punta de res al morrón, trae pierna y muslo o pechuga, siempre trae pollo, medio kilo de embutido, que puede ser jamón, salchicha o longaniza. Ahora te estoy viendo longaniza, ¿no? Trae longaniza, trae una tostada, un pozole y queso que nos mandan los productores de Oaxaca, que es un excelente queso, es un tipo parmesano, pero de mucha calidad. Pues bueno, ya sabe usted, ¿esto cuánto cuesta? Eso, hasta tu casa, 285 pesos. No, 385. Perdón, 385. Yo llamo por teléfono, me toman mi nombre, mis datos y yo... No es para cagar ego, simplemente es para mi familia. Claro. ¿No? Ese es el tema. Por eso lo llevas hasta su casa. Ahora, esto está perfectamente equilibrado para que papá, mamá y dos hijos coman cuatro días. Sin problema. Sin ningún problema. Ya está con un extra, yo creo. Pero platícanos, danos más detalles. Sí, mire, todo lo que acaban de comentar, obviamente viene acompañado de un movimiento digital, por lo que nos encuentran en redes sociales, tanto en Facebook como en nuestra página web. ¿Cómo qué? ¿Cómo los podemos encontrar? Estamos en la página web como despensacentralera.com. Despensacentralera.com. Despensacentralera.com, que actualmente ya la estamos adaptando para que se puedan hacer pedidos online. Ok. Y pagos online y ya con el sistema que tenemos, ya obviamente anotamos sus datos y les enviamos la despensa a su casa. Bueno, eso es por la despensa en Facebook, pero además, digo, en la página web, pero tienen Facebook. Facebook también, ahí ven todos nuestros tipos de despensas porque cambian, obviamente, semana por semana. Se van a por semana, ¿no? Dependiendo, hay muchas veces que son productos de temporada, entonces. Así es. Y hay de unas veces que hay más producto de otro que, entonces eso va ajustándose. Así es, entonces, ahí siempre estamos anunciando. Ya, hasta aquí está, así es como se llama su periódico. El Chalander a la central y en www.despensacentralera.com. Y ahí lo pueden encontrar. Así es. ¿Estamos bien? Fernando, mil gracias. Toño Rivera de Díaz Lombardo, muchísimas gracias. Estamos por aquí, este, con gran gusto. Y seguimos adelante. Además, ¿sabes qué? Como estamos medio en la calle, vamos a ser tus reporteros. Bueno, ya estamos. Gracias. Toño Cabello, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Alejandro. Alejandro. Gracias, Alejandro Sánchez, por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes. Nos despedimos. De lejos, como dicen. Son las 2 de la tarde con 33. Es de una asociación sin fines de lucro. Es decir, aquí nadie gana un centavo y todo se hace más que los empleados. Todo se hace por el bienestar de Puebla y el bienestar de la ciudadanía. Porque además tú sabes que yo no me aguantaría en mi casa sin hacer nada. Entonces, estamos dedicados al 100% a crecer esta despensa, lo que necesite el Estado de Puebla. No. Nada más tenemos Puebla, Cholula y Conurbales. Estamos hablando de Puebla, Cholula, Mozó, que estás hablando de Cotlancico, Coronanco. No llegamos todavía hasta Atlixco. No, pero hasta. Les avisaremos. Pero eso ya está. Eso ya se puede pedir hoy o mañana y llega su despensa igual a esta o mejor. Sí, claro. Y a lo mejor si ya no llegamos, por ejemplo, a la cebolla, pues ponemos otra cosa. Quiero decirles como un plus que el mango se cayó, el mango de exportación. Sí. Y pudimos comprar un embarque con mango que más o menos vale un dólar, un dólar y medio en Estados Unidos. Y pudimos quedarnos con él y vamos a estar dando mango que te costaría carísimo en Estados Unidos. Sí, yo sé. Y ahora se lo van a comer y es una fruta de lujo que tiene hasta la etiqueta de exportación. De exportación. Tema que me parece que es muy importante. En este sentido, la central de abastos sigue dando servicio. ¿Cuáles son las condiciones a partir de todo este llamado a quedarse en casa? Y estas cosas que yo creo que hoy es muy útil para que la gente no tenga que ir al mercado y sabe que le va a llegar su alimento. Claro. La central de abastos está trabajando de forma normal. Obviamente con... Medidas. Sí. Y con mucha, este... Pues preocupados, ¿no? Realmente, tanto la gente que va como la que trabaja. Porque somos 40 mil personas trabajando todos los días. Desde la madrugada. Sí, desde 5 de la mañana a 5 de la tarde. Se encuentra tranquila, pero obviamente con muchas ganas de servir a México. Sí. A Puebla, sí, y creo que es un buen momento también para que nos conozcan y que vean la diferencia, la comparación de precios entre nosotros y los centros comerciales que en nuestra... No, 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 bueno, yo no, no, yo le voy a decir porque yo tengo acá las... Precisamente este anuncio de... Que dice cómo está mucho más barata la despensa. Lo que le dan aquí a usted es muchísimo más barato que lo que puede encontrar en cualquier centro comercial. ¿Es así? Así, primero. Y segundo es que nosotros lo llevamos hasta tu casa. Eso es otro. Además, este... Nos puedes decir... Creo que tú te traías, Antonio, el tema de cómo estaban los precios. De la comparación con otros... No, yo... ¿Tú los tienes? Sí, mire, bueno, tenemos los precios de supermercados. Sí, sí, haz los nombres sin problema, ¿eh? Creo que digo, pues es para que se haga una comparación real. Si estamos hablando de la despensa centralera, de la central de abasto... Realmente, bueno, la despensa con envío de nosotros ya está en 385. En cambio, en supermercados como Walmart, Superama o Chedraui, que son los tres que hemos mandado en la publicidad... Los mismos productos. Son los mismos productos y, digamos, en Walmart está en 567. 547, yo tengo acá, bueno. 47. Es que son diferentes... Ah, van, 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 van. Entonces, 567. Sin envío, los de ellos. Ellos, no, no, tienes que ir tú al mercado, ¿no? Exacto. Y bueno, luego, Chedraui, por ejemplo, 551 y en Superama 608. No, bueno, casi duplica lo que voy a pagar, pero además con el envío ya incluido. Exacto. ¿A quiénes lo llevan? Eso es muy importante. Muy importante que me preguntes eso. Fíjate que nos dimos cuenta que uno de los sectores que más va a estar afectado con este problema... Es precisamente los taxis, Uber, etcétera. Estamos haciendo con mucha lógica, con programas modernos, yo no soy moderno, lo que se llaman rutas. Entonces, estamos contratando a desempleados de Uber, de Didi, de taxistas, etcétera, para hacer reparto. Ya tenemos varios, pero tenemos que seguir creciendo. Estamos aquí por eso, porque además de todo, de que comen muy barato, resuelves el problema del contagio. Muy bien. Tienes que dar empleo, y es lo que estamos buscando, dar empleo. Teléfono. El teléfono es 55-8133-2176. A ver, nuevamente me lo puedes dar, porque creo que es importante que lo guardemos. Lo apunta, por favor, 55. 55-8133-2176. 2176. Ya está, estamos ahí listos para, pues, si usted los quiere, nos llama y demás. Y, como una parte de la generosidad, Antonio Cabello. Gracias. Esta despensa. ¿Es para ustedes? La vamos a nuestro público, que nos llame en este momento por WhatsApp. La primera, ahí se la vamos a mandar nosotros. De eso nos encargamos nosotros, que le llegue a ellos y que lo tengan. La despensa es una muestra de lo que está haciendo, es la despensa centralera. La despensa centralera tiene tradición, va a seguir trabajando en todo este periodo que usted no pueda salir al mercado. En fin, ahí se lo van a llevar a su casa, hay que llamar. Este, independientemente, nosotros llevamos cinco años con este programa. Y es un programa que nosotros vamos a implementar para toda la vida, porque independientemente del precio, es una forma perfecta de equilibrar a nuestros hijos, de que coman bien. Muy bien. Antonio Cabello, entonces, hay que llamar 24 horas un día después, estará entre las cuatro y las ocho entregando la despensa. Así es. Para que la gente se prepare. Son 385 pesos que usted paga ahí y listo. Tiene usted verduras, tiene usted fruta, tiene usted legumbres, tiene usted mucha proteína, pollo, res, cerdo y también el pozolero, el maíz pozolero y las tostadas. Y queso. Y queso, nombre. Y en esta semana, y la semana que entra, puede cambiar por otra cosa deliciosa. Y los invitamos a ver en Facebook todo lo que hay cada semana. Ahí nos encuentran como el Chalán de la Central. El Chalán de la Central. Es Facebook, el Chalán de la Central. Así es. Ya, hasta aquí está, así es como se llama su periódico. El Chalán de la Central y en www.despensacentralegra.com. Ahí lo pueden encontrar. Así es. ¿Estamos bien? Fernando, mil gracias. Antonio Rivera. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Estamos por aquí con gran gusto. Y seguimos adelante, además, ¿sabes qué? Como estamos medio en la calle, vamos a ser tus reporteros. Bueno, ya estamos. Gracias. Antonio Cabello, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Alejandro. Alejandro. Gracias, Alejandro Sánchez, por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes. Nos despedimos de lejos, como dicen. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Las 2 con 33.